qué pasa compis cómo van todo bien espero que estén pasando el año tranquilos en su casa con año nuevo, vía nueva y tutoriales nuevos hoy estamos acá en la interfaz de ciclos R18 ya estamos a punto de terminar con los tutoriales de la R18 y vamos a pasar con la R20 de hecho la tengo acá, tienen muchas soplicitas, muchas cositas nuevas, muchos webinar que ya me muero así, me han consultado incluso mucho por whatsapp y por facebook todavía tenemos un poquito de suscriptores en el canal pero esperamos que crezca obviamente, esto a veces lo ven en una página de appstation o se pegan en otra página, en fin, si ustedes quieran verlo, vean ustedes perfecto, vamos a ver una herramienta que se llama ruido, con la cual si pueden ver este sátiro no lo único que creen, lo hice, creo que lo hice, lo hice de cuerpo completo, esta de cuerpo completo, y este, esto que ven acá es ruido, esto que ven acá es ruido, esto que ven acá es ruido, ruido por aquí en las orejas, en esta parte del cuerpo, hice un ruido más fuerte que acá y este, les voy a enseñar como creo el ruido ok, continuando con lo que les había comentado, vamos a, vamos a ir acá al livebox, vamos a cargar el demo anime, digamos, y este, normalmente el video se usa con una buena resolución, una buena cantidad de polígonos, de polígonos, solo déjenme hacer una pequeña máscara acá, para los ojos, porque, estar viendo un personaje sin ojos, la verdad queda como un rollo, entonces, osea, esas cosas, tiene que haber una cuenca por lo menos ahí, algo que diga que, que hay ahí, que hay no más de foto, simplemente las cosas ni siquiera, algo que no puede estar, ángel, algo que probablemente para pasar, yo lo hago acá, algo le puedo poner, hay ahí, y esta, se nota, no queda una cosa el grupo, vemos que esto tiene una densidad bastante grande, este proyecto que viene por defecto en CMOS, la cabeza de un personaje del manga, pero digamos que nosotros queremos agregar, cuando estamos ya lo llevamos muy avanzado y queremos esculpir y bueno ya llevamos muchas cosas, va a llegar un momento en que lo vamos a empezar a texturizar y le vamos a crear diferentes cositas, llamémosle, hacer una piel más realista, normalmente lo que haríamos es hacerlo con alphas, podríamos usar acá el spray y creamos esto, este ruido por acá, e iríamos jugando con el pincel, iríamos bajando, podríamos hacer otro tipo de trazo y así sucesivamente, pero está bien hacerlo así, pero igual podemos incluso si nosotros queremos rellenar todo esto, solo clic, sería un poco cansado estar en esto de ir por partes, a pesar de que el ruido entre los ojos, digamos, cuando me refiero al ruido es esto, estos abultamientos, estos poros pueden ser, control z, 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 ok, este, normalmente el ruido puede tener la forma que ustedes quieran, acá en CMOS, tenemos la facilidad de trabajar con billones de billones de polígonos, lo cual es una burra, y siempre se hacen mapas de desplazamiento para poderlo exportar a otro software, ya que solo CMOS se los va a cargar, entonces, podemos ir acá en la inbox y tenemos así como tenemos materiales, texturas, brochas y diferentes cositas también tenemos lo que sería alphas y aquí tenemos un botón que se llama ruido, lo presionamos podemos ver que tenemos diferentes tipos de ruido, por ejemplo si queremos este simplemente lo presionamos acá y este nos va a aparecer en el personaje del ruido si nos vamos acá a donde están las carpetitas, nos podemos ir a donde dice superficie, vemos que vivo es como un preview, está como aplicándose acá a la opción de superficie y esto no está aplicado en la malla de hecho, aquí podemos ver, tiene 10.000 y algo, 107.881 polígonos, vamos a darle un paso atrás, se nos cambió porque yo moví aquí el color, ok, este vamos a revisar, tiene las mismas cantidades de polígonos, lo que quiere decir que no está aplicado a la online, entonces vamos a ir en la inbox, como aplicamos a nuestro objeto, doble clic, tenemos ese ruido interesante como de cueja, de abejita, como lo que tiene nada más que medio de las uves, como esta cabeza no tiene uves, esto va a quedar acá estirado, porque si no, todas las, todas las, estos, ya me muele, no sé como se llaman las, las, de panales, se me olvidó el nombre, si alguno ahí en los comentarios me quiere comentar, jejeje, lo tengo en la punta de la lengua bueno, estas cositas que están acá y en teoría con V nosotros podríamos crear estas mismas que se vayan emparejando acá y vayan con toda la altura al no tener V, en teoría si tenía este personaje pero creo que no, no tiene nosotros podrían quedar mejores ok, entonces ahorita nos vamos a ir a geometría digo a superficie y podemos decirle, está aplicando el ruido le podemos decir aplicar a la malla ahora si nos lo aplicaría a la malla ahora ven, empuja la malla obviamente el ruido va a depender mucho de la resolución a la que estén trabajando esté trabajando con Dynamesh obviamente igual, verdad en este caso se aplica muy mal porque no tienen UBS igualmente yo ya hice un tutorial sobre UBS en C++ para que lo vean le echen un ojo también pero bueno, ok y ahora si se nos ha aplicado el objeto y este, creo que subió un poco nada más solo empujó los, los vértices ok, solo empujado los, los vértices este, este objeto vamos a dar control Z control Z control Z control Z se nos cambia cuando usamos un ruido se nos cambia acá el color dependiendo del color predominante en lo que está acá en las herramientas de ruido todos estos ruidos lo pueden ustedes probar de forma no sé que más les agrae y aplicárselo pero también podemos hacer uso de una herramienta vamos a subirlo acá en algo y ven pueden cambiar los colores los valores todo eso o sea todo es modificable eeeh ese como que sacó una forma o sea aquí si se desfigura un poquito el color verde pero este vamos a dar un cálculo acá vamos a hacer algo que pueden hacer ustedes con el ruido es jugar entonces podríamos ir a la herramienta morph target donde estás morph target creamos creamos un estado guardamos el estado nos vamos a la herramienta morph aquí está y este vamos a linebox vamos a cargar otro ruido podría ser este de fisuras de concreto algo así como concreto y resulta que tenemos un personaje de cartón con partes quebradizas y todo eso pero este nosotros como hicimos un morph modo target podemos ir aquí a conmutar vamos a ver que quiero crear vamos a ver nosotros podemos ir a conmutar pero obviamente recuerden que esto está siendo aplicado no está siendo aplicado directamente es un premio aunque aparente estar aplicado no está aplicado entonces para aplicarlo tenemos que ir a el menú de superficie y darle aplicar a la malla ahora si nos lo ha creado como yo moví esto en blanco no me lo cambió y si hubiera tenido bueno aquí tengo el canal en uvgb si yo lo tengo apagado obviamente solo me va a pasar la forma la forma de digamos me va a pasar el color pero no me va a pasar el o sea el color con el rgb y el z más para o z menos para hacer la inversión de lo que sería el ruido entonces acá nos diríamos a morph target le vamos a conmutar y en este caso como hicimos un guardado anterior de nuestro estado con la herramienta morph podemos irle diciendo donde queremos que se aplique en este caso este ruido y este y creando composiciones diferentes tenemos ahí ese ruido pero como hicimos morph incluso podemos hacer que el ruido se vea un poquito más marcado menos marcado o sea aplicado en todo lado o este podemos jugar con los valores de anchura aventura distancia y todo eso ok ahora vamos a darle acá 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 en el tiempo y bueno esas son las formas de aplicar ruido solamente no hay otra forma que es un poco más de ahí ya vas a trabajar un poco más pero para que sepan todo ese ruido que está acá no lo voy a aplicar yo todos porque se va a tomar mucho tiempo se los dejo a ustedes para que nos apliquen nos prueben y vean como anda todo ok ahora este volviendo a la paleta vamos a hacerle todavía estamos en morph target vamos a ir al ruido como sé que sigue un morph morph target porque si le damos acá eliminar estado lo vamos a hacer vamos a eliminar y vamos a crear uno nuevo por aquello de las moscas que haya quedado vamos a darle a editar aquí vamos a eliminarlos con dos zetas y este les comentaba que el ruido va a depender mucho de la resolución que ustedes tengan de la geometría que tan exacto quieren que es vamos a ir una dos tres con tres vamos a ver cuántos polígonos ciento vamos a ver no no son ciento son ok vamos a dividirlo una cuarta vez más es que estoy calculando porque tengo entendido que esta tiene muy buena resolución pero si ustedes la aumentan mucho ven pasa este mensaje es la acción división de la malla producirá una malla más ajajaja ok lo mejor lo mejor por falta de memoria porque como les digo yo estoy usando la computadora para hacer muchos procesos igual este por acá en herramientas en preferencias pueden cambiar los valores de C plus para ver con cuánta este pueden aumentar la memoria a su C plus o incluso podemos hacer uso de lo que sería geometría HD en caso de necesitar más polígonos pero creo que con esto me basta con estos res con esta cantidad de polígonos que este ustedes saben que cuando subdividimos un cuadrado un cuadrado se va a dividir en cuatro los cuadraditos que están aquí aquí están más pequeños se va a subdividir en cuatro partes y eso va aumentar obviamente a ellas sucesivamente entonces este pues bueno la herramienta ruido acá en superficie tenemos este menú pequeñito más máscara ruido podemos máscara ruido podemos darle al linebox lo que estábamos haciendo anteriormente y cargar cualquiera de estos ruidos verdad y este si le damos acá a ruido nos va a abrir una mini ventana llamémoslo una interfaz pequeñita en la que podemos aplicar un ruido vamos a ver este acá si nos vemos un poquito ven no sé si en sus pantallas ya se nota más voy a acercarme un poco con ok ven y este está siendo aplicado a toda la malla es un ruido que viene por defecto el cual aquí podemos ver que hay punto focal desplazamiento ruido en fin aquí pueden hacer es cargar en x en y ángulo de 0 offset 0 podemos enviarlo aquí los diferentes offset de x y z igual acá y acá podemos desplazarlo y este podemos abrir un nuevo podemos guardar podemos copiar podemos incluso movernos acá en la fuerza para que cale más fuerza muchísima fuerza más suave si le quitamos al a este botón lo que lo va a hacer es que lo va a aplicar con mayor detalle con mayor precisión y con este botón que está aquí que es regular para regular el filtro en sí nos lo va a tirar un poquito con complicaciones como también no va a aumentar toda la fuerza en sí ok y si nos metemos acá donde dice noise block nos va a abrir una ventana más en la que este está va a interactuar directamente con esta vemos que aquí se creó una raya porque está activo el shaker power que viene siendo como los cuadritos los cuadritos de de ajedrez que usan para probar ciertos materiales ciertas cosas de ves por ahí anda ok por ejemplo voy a ir a brick vemos que nuestro personaje ya se le puso el brick voy a darle a ok y este ahorita ahorita vamos a ver que está pasando el ruido de ok si ese ruido que aplicamos aquí estamos moviendo el ruido que viene por defecto siempre se le agrega un ruido por defecto ok ya anda y ya ahora estamos con el del plugin entonces el del plugin lo podemos aumentar y vemos que el relativo lo tenemos apagado es relativo no regular pero hoy dije que era regular no es relativo en realidad este quiero que tenga un poquito más de fuerza si se alcanzan a ver se ven unos ladrillitos ya que escogí el de ladrillos pero este podríamos incluso para hacer una representación más fiel ahorita estamos estamos en 3D verdad pero si ustedes usan acá el botón V si el personaje tuviera V obviamente ahora nos podemos ir a editar y este vamos a cancelar un momento para para hacer el zoom un poquito aplicarle un poquito a nuestro personaje hacer un poco más pequeño vamos a aumentar la la fuerza que se vean esos ladrillos ok este tenemos el vamos a aumentar este este de la máscara que está acá intensidad de la máscara es para saber qué tanto profundidad pueden pueden enmascarar una vez que esté hecho este pero para digamos que podrían enmascarar para pintar y luego dar ciertos detalles y así ok igual con esto también pueden editar el perfil saca lo que son las curvas este pueden agregar un punto con simplemente agregar un clic vamos a estar cambiando la forma en que se representan en este caso los ladrillos para quitar un punto simplemente agastamos clic en abajo fuera del objeto ok ahora sí listo este pues bueno ahí tenemos ese plugin podemos darle acá editar y como les decía con la curva pueden controlar ahí los diferentes valores ok dentro del plugin también tenemos otros botones otras cositas offset que lo ocurre más a la izquierda más a la derecha bueno en el caso del 3D sería X,Y,Z y este en este caso son bricks que son vamos a ajustar diferentes valores acá la amplitud el radio la altura de acá o sea todo es modificable el tipo de como queremos que se muestre la malla vean que vean que cuando cambio vean acá el personaje hace ciertas cosas variantes y este están las diferentes opciones por ejemplo este ruido es como como el planeta tierra así es de la rosa este están estos ruidos incluso pueden servir de estas formas para crear este panel loop sin crear las cositas ok ustedes van probando la intensidad la ilusión este todos los tipos de el rayante en x y z son momentos de le pueden mover acá y ajustar acá y hacer cosas locas por ejemplo una armadura de esas de las que se juntaban un montón de cadenitas pueden hacer esos efectos pueden crear diferentes cosas cada uno tiene su radio su mayor su frecuencia escalas pueden jugar con muchos valores no necesariamente se tienen que quedar con lo que hay lista pero este en este que genial snake dice que se llama snake skin creo que era este no este se ve así como una criatura así como que tiene un montón de una textura muy rara y aquí se ve áspero imagina este ven son diferentes cosas que pueden agregarle ruidos igual como están trabajando con un hospital pueden ayudarse a aplicarlo a ciertas partes y seguir trabajando con su personaje pero creo que el more target yo lo hice con una subdivisión 1 creo que debería si conservar pero vamos a dejar este ladrillo así como puede vamos a cancelar y este aparte de eso tiene este botón que se llama alfa on off que si lo presionamos nos sale una ventanita donde tengamos un alfa déjenme ver donde tengo un alfa como este vamos a ver creo que ya los tengo los alfas que yo tengo los tengo ya cargados acá en el fantasy los tengo como rochas en otras partes pero este si ustedes tienen un alfa a la vista o no sé algo con textura tal vez que tenga lo lo mejor sería que usen alfas que son blancos y negros el cbrus usa el canal negro como este como digamos que sea lo más planito posible para cbrus el negro no representa elevación mientras que el color blanco se podría decir que es la elevación más alta que puede tener no sé si me explico es que no sé en dónde puse los los tengo los tengo esparcidos pero este bueno acá ustedes simplemente cargan cargan por ejemplo es que esto no lo voy a cargar porque es un banner que lo hice si fuera un alfa simplemente le dan acá y le dan abrir y le va a aparecer acá y en lugar y ese alfa que ustedes tengan pueden ser cadenitas pueden ser es que no tengo así uno preparado para esto les va a aparecer acá en lugar de este ladrillos igual pueden apagar acá dice plugin de ladrillos y apagar el otro también y y así para que para que no les afecte los demás con los demás plugin tienen que estar viendo eso pero no es nada del otro mundo tenemos acá para aplicar un poco el color también a los diferentes canales y este pero igual lo pueden hacer enmascarando volcabiedad y un montón de cosas si quieren su propio alfa personalizado lo cargan acá simplemente no es nada solo les va a aparecer acá en esas quintales vamos a aplicar un ruido así normal así solo puedo aplicarlo así de diferente así de y este aquí pueden ven que dice mezcla multiplicada diferencia mínimo máximo son como ciertos valores que pueden ustedes hacer con un complido para que este se presente de una forma u otra con por ejemplo vienen siendo como las formas de pues si pongo multi hace cosas diferentes igual acá igual acá el mismo el mismo llamémosle el mismo que pusieron en este caso el de los son como diferentes perfiles podría decir y este bueno vamos a igual tiene lo que son el offset para moverlo a cualquier ángulo escalarlo cualquier ángulo por ejemplo acá así es y así es usar este para crear formas ven que se va creando se va haciendo adaptando un poco más si eso tuviera V este digamos este botón activado se nos va a adaptar mucho mejor de lo que sería el canal alfa vamos a llegar ángulo podemos decir que ilustre el ángulo si tenemos las uves o el resitear tap que no resitea todo golpe vamos a darle golpe acá y este tenemos eso vamos a vamos a a darle a picar a la malla y ya nos lo ha aplicado lo podríamos haber aplicado con color podemos darle aquí enmascarar ruido nos va a enmascarar el ruido y este ven en este caso si usara la brocha quitamos el Z más para no pintar vamos a usar el rojo primero tenemos que darle un color primordial o mover la cámara por ejemplo rojo lo agarro el rojo es un poco nésil con su inmortal vamos a colocar acá vamos a calentar vamos a decir que fill object luego ahora sigue colocamos el rojo es un poco persistente pero como está enmascarado ok que que ya se el no me va a dejar hasta que yo haga el momento modo target vamos a hacer otra modo target dan porque no me interesa y este ahora si requiere val morph target variar el morph target eso fue porque este como hicimos como hicimos morph target antes del tiempo dividimos la malla no lo no guardo eso entonces simplemente tiene todo eso para que lo se porque acá me va a seguir diciendo me va a seguir diciendo y hasta que yo active colorizar y máscara y e e e e e e e e que dice quitar esto para no se yo inicio el programa bueno igualmente no importa pero si van a hacer un mejor target estén pendientes que no haga que no la malla para aplicar el río vamos a darle aquí a la mucha standard y este es y es que estamos usando el morf también nos decía que usáramos la la herramienta ese locherito necio pero es yo casi no uso la brocha pincel de hecho debería usarla eso pero bueno tengo acá y simplemente voy a pintar así psh 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 estoy enmascarando el río y si yo le voy a invertir la máscara nos va a llamuju así enmascarar lo contrario del río es que es que el río es muy difícil explicarlo porque casi no se hable pero vaman así acá la acá la va pareciera que se está superponiendo pero en realidad vamos a limpiar la máscara vean lo que ocurre y pinté un poco más clarito y estoy usando el mouse no estoy usando la tableta pinté más clarito porque está usando como las partes aquí estos huequitos está pintando alrededor de esos huequitos y cuando lo invertí pintaba dentro entonces por eso aquí se ve más difuminado si se mezcla un color con otro color tiendas a ese más oscuro y este podemos igual difuminar si usamos shift lo podemos difuminar pero este en este caso estaríamos difuminando el color pero no estaríamos cargando también el vídeo entonces el vídeo estén presentes que lo vamos a utilizar cuando para darle textura para dar ciertos detalles ya cuando ya tengan colores tengan o que pueden aplicarlo lo mejor sería aunque tenga un color base que tengan algo ya definido por ejemplo vamos a colocarlo acá en un grupo principio lo que haría yo en este caso si yo quisiera hacer un propio vídeo personalizado simplemente iría a morph target haría un eliminar estado vamos a fijar un nuevo estado luego me iría a ruido no me iría acá a material voy a hacer este material voy a hacer este material vamos a hacer color y luego me iría acá lo que sería el filtro que acabamos de usar es muy difícil hacemos al ruido y este y este damos el don activo para por ejemplo voy a dejar por defecto este este simplemente por defecto asi que viene cualquier más me voy a ok le voy a aplicar a la malla en 3D y este me voy al morph target le voy a conmutar en este caso tal vez me interese el río en algunas partes pongámosle pongámosle el quesito por acá tal vez me interese ese río por aquí la malla obviamente este van a medir la cantidad no van a hacer no van a hacerlo ok y este tal vez quieran el río por acá en esta partecita por aquí tal vez en las orejas es un ejemplo verdad no van a hacerlo tan agresivo tan a grosso modo y este una vez listo nos vamos a eliminar esto y nos vamos a crear otro estado y nos vamos a ir de nuevo a este a vamos a ver superficie y le vamos a decir que vamos a cargar del linebox vamos a cargar de acá vamos a ver a editar nos vamos quitar este aquí vamos a ponerlo en cero vamos a ponerlo en cero guarde la fuerza para que no nos afecte y este vamos a ir a al noise noise flooding y tal vez este me interesa como de estos tengo que tengo que desactivar un poquito esto ok simplemente muevo los valores le damos aca por ejemplo voy a poner este de erosión le damos a ok y tenemos este colisionado en todo el veto no queremos que el ruido en otro ruido interfiera no queremos el de erosión ok ok que está por aca y este esta erosión tiene partes así como ruido y partes así entonces podemos igual desfasarlo o hacer lo que ustedes quieran eh deshacer invertirlo o no se cualquiera entonces todo es configurable vamos aca le vamos a aplicar a la malla le vamos a decir que este morph target le vamos a computar y este en este caso va a permitir hacer el otro ruido en las otras partes que nosotros queramos para un texto usado o no se la criatura que esta usando que va a conservar detalles en donde ustedes quieren que los usen el ruido pero este para esto ustedes ya tienen que haber su ruido la criatura tienen que haberla pintado o tienen que este voy a hacer aquí así un poco y este ya tienen que tener todo lo que ustedes quieran que tengan simplemente lo que van a ocasionar es darle como como más realismo a la malla te explico ok aquí así tengo eso así raro podemos irnos a eliminar el morph target y este ir acá a lo que sería el a la superficie podríamos enmascarar el ruido o este como hicimos anterior o podemos ir aquí a eh máscaras enmascaras podemos enmascarar por ambient occlusion por cavidad por suavizado en fin si enmascaramos por por cavidad enmascarar por cavidad ok nos van a mascarar eh todas esas puntitos las formas y aquí podríamos usar lo que sería ahora si la brocha eh estándar y usar un rojo y acá podríamos con spray y con alfa si ustedes lo quieren también este y este y rellenando vamos a bajar la intensidad con 22 podríamos hacer esos efectos de el surface scattering a lo que acá lo estamos haciendo de una forma agresivísima pero bueno este sabemos que el surface scattering es donde la luz pega en el en el toque hacerles un tutorial sobre el surface scattering vamos a posicionar shift y es z más y así no se hace pero bueno ya tiene una unidad más menos y eh hemos suavizado un poco ese globo intenso y y nos va a formar eso de vamos a invertir la máscara y aplicar otro rojo más oscurito como estamos usando un spray ok 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 acá en los cachetes es un poco de rojos tengan los cachetes rojos y suavizamos con shift vemos que se suaviza mucho porque está muy fuerte hay que bajarle al shift hay que bajarle un poco la y acá igual con el focacal shift también ven entonces se suaviza y queda como un poquito más en la rama del panero luego limpiamos la máscara y vemos lo que va a ocurrir así creamos texturas creamos efectos creamos cosas divertidas así es como se crea hecho un personaje estos colores tienen cada punto en el que se suavizan totalmente y se pierden para dar la ilusión pero así es más o menos se va a crear un disco de Scattering y esto pueden ser pequitas en el uso del personaje y bueno este esto eran las posibilidades pescales de la rama del panero la pueden controlar de muchas maneras y bueno vamos a dejar acá espero que la haya pasado bien y lo veremos en otro y y y y